Y estamos aquí en Diviértete, por supuesto, estamos muy contentas. Yo te tengo una sorpresa. Pero antes de decirte la sorpresa, quiero que tú invites a todo el público de Diviértete al Circo Atay de Hermanos. Claro, no se lo pueden perder, son los últimos días del Circo Atay de Hermanos, lamentablemente. Funciones de lunes a sábado a las 6 y a las 8 y media de la noche, los domingos a partir de las 3 y media de la tarde, 6, 15 y 8, 30 de la noche. No se pueden perder este gran espectáculo garantizado de principio a fin, el Circo Atay de Hermanos en la normal, la normal, la normal. La normal, así que ya saben, no se lo pueden perder, últimos días y no tiene pierde, toda la semana. Que si mañana no puedo, ah bueno, al día siguiente también tenemos funciones. Y si quieren llevar a su fiesta a Lado Divertido con mucha música, con juegos en equipo, con feria, bueno, pues se comunican a los teléfonos que están en pantalla o a la página de internet. www.ladodivertido.com Y ahora sí, ya estás lista para tu sorpresa. Listísima y puestísima. A ver, quiero que me digas qué fue lo que le pediste al Mago Albert, que también si lo quieren llevar a su fiesta. Yo. También si lo quieren llevar a su fiesta con esta sorpresa, lo pueden llevar a www.magoalbert.com.mx Bueno, desde todos los sábados lo que yo estoy esperando son las marionetas. Las marionetas. Me encantaron desde la primera vez que las vi. Pues especialmente para ti, para todo el público de Diviértete, tenemos al Mago Albert, que viene para acá. Primero el Mago Albert, pasa el Mago, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de estar en el Circo Atayde y con placer a todos ustedes. Y a todos los niños, porque estoy segura de que a todos los niños también les encantan las marionetas, igual que a mí, igual que a mi sobrino. Fíjate que a mí me gustan las marionetas, te voy a platicar porque la gente del circo, la mayoría son familias que vienen de generación en generación. Aquí pasa algo parecido. Las marionetas son de mis tataratatarabuelos. Entonces ellos decían como, haz de cuenta que era como un circo, pero eran carpas de títeres, se llamaba Herrera de Hijos. Y así fue, así fue, así fue, así fue, hasta que llegaron con mi papá. Pero a mi papá no, este, se le hacía muy pesado andar con los viajes, como ustedes lo hacen, levantando carpas, todo eso era muy pesado para ellos. ¿Se quedó aquí? Y entonces se hizo Mago. Oh, ya. Pero con los títeres, se hizo Mago y así empezó. Y pero estos títeres, bueno, los van a traer ahorita, mira aquí viene Juan. Aunque no lo creas, tienen, estas marionetas tienen 70 años de vida. Guau, entonces toda la experiencia, y bueno, esto es lo clásico de aquí de mi tierra, de Guadalajara, de Tlaquepaque. Pues no, viene de México más que nada, pero estos todos son hechos en México. ¿Pero qué nos van a bailar? Quiero que veas, mira, son de madera tallada. Vele los ojitos, no sé si alcancen a ver los ojitos a ver contigo, ¿verdad? Vele los ojitos, ¿ya los viste? Son de cristal. Fíjate lo que hacían antes. Entonces, el problema es que ahora pues ya no hay quien nos haga los títeres, ¿verdad? Entonces, hay que estarlos cambiando. ¿Mandé? Darles mantenimiento. Darles mantenimiento. Pues tratar de que se parezca, lo más que se parezca, que es muy difícil, pero ahí le hacemos la lucha. Hoy no vino mi asistente de Cannes, me va a hacer el favor de moverlo a Juan. Un aplauso para Juan. Juan es un ayudante mío, un asistente mío de Atemi. ¿Cuántos años trabajando aquí? Como cinco años, ya está pidiendo jubilación, pero espero que se hagan un rato. Y sabe moverlos muy bien, así que con todo cariño para la familia del Circo Ataide. Esto es el Jarabe Tapatío. ¡Uh! A ver todos. ¡Uh! A ver todos digan, ¡Viva México! ¡Uh! 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 A ver digan beso, beso Beso, beso A ver las palitas todas El aplauso Bueno pues así como ves Nikita, no es fácil Mira te voy a prestar una Pon este, tu mano, a ver Mano derecha, ándale si sabes como A ver ahora aquí están Para que muevas su cabecita Tienes que empujar este hacia el de acá o hacia Así, y ahora si muévela A ver A ver tu Lilian échate un tirito con el charrito Igual Tienes que agacharlo un poquito Ponlo así derechito Y este es para que aviente el pie para adelante Y aunque no lo creas, este hilo es el más importante de todos Porque con este agacha poquito su espaldita Y así está, échale Ahí está ¿Qué pasó? Me estaba cortando el dedo Perdón, échale Ah verdad que no está tan fácil Mira Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Bueno pues aquí está el jalabe tapatío ¿Te gustó? Muy, muy, mucho, mucho Es más a mi mamá y a mí fueron las que más nos gustó ¿Verdad mamá? Eso espero eh Bueno, seguimos con más música diversión Aquí desde el Circo Atayder Aquí en Diviértete del Circo Atayder Hermanos Vámonos Y llegó el momento de la naturaleza La naturaleza aquí en el Circo Atayder Aquí en el Circo Atayder Y en Diviértete ¿Verdad? ¿Qué nos tienes a continuación Nikita? Les voy a presentar un ejemplar de caballo miniatura No es Pony, es un caballo miniatura Él tiene 10 años de edad Nos lo regaló el señor Vicente Fernández Y en honor a él pues le pusimos Chente 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 Ajá, ajá, ajá Hola Chente A ver y cuéntanos ¿Cuánto dices que tiene? Bájale poquito la música por favor Tiene 10 años Pesa alrededor de 150 kilogramos Entonces eso quiere decir que él ya llegó a su tope de estatura Él ya se va a quedar de ese tamaño Y no sé, ¿qué más quieren saber sobre un caballo miniatura Que es diferente a un Pony? ¿Por qué son miniaturas? ¿Así viene la mamá, el papá? Porque son más pequeños que un caballo obviamente normal ¿Pero es por defecto de fábrica? ¿O el papá y la mamá también son chaparritos? No, el papá y la mamá también son más pequeños pueden ser que él Tanto la mamá o el papá Y ese ya viene siendo como una raza de caballo A ver, si yo quiero saber de dónde vienen ellos Viene desde Argentina A la vela se llama la raza Pregunta, pregunta Yo tengo una pregunta Nikita Dices que no es un Pony No ¿Cuál es la diferencia entre este ejemplar y un Pony? Un Pony es como un caballo pero un poco más pequeño Y un poco más chaparrito El caballito miniatura tiene lo que es no más de un metro de estatura Por eso ya se llama caballo miniatura no Pony Porque algunas veces se confunde eso, ¿no? Porque vienen y dicen No, es un Pony Y le digo, no, es un caballo miniatura Órale, muy bien Nikita ¿Y este tipo de ejemplares se pueden reproducir? O sea, se pueden reproducir Claro, aquí tenemos varios que han nacido Pero igual son del mismo tamaño Son como los enanitos del circo Y más o menos como cuánto es lo que duran de años de vida Este tipo de caballo en miniatura Depende del cuidado Pero yo creo que llegan a durar como 25 años 20, 25 Él apenas lleva días y está muy joven Ok Son, este, para los niños no son recomendables, supongo ¿O sí? Pues cada caballo es diferente Él es muy, él es un carañón Él está completo Entonces él es muy ¿Inquieto? ¿Cuál es la palabra? Ajá, inquieto Y siempre quiere hacer lo que él quiere Pero tenemos hembras Y también tenemos más pequeños Que son más Siempre anda corriendo, dice A ver, Víctor Pregunta para él Pregunta ¿Tú qué preguntarle a esa Nikita? Tú que ya lo conoces A ver ¿Qué come? ¿Qué come? Alfalfa, basura, avena, zanahorias Manzanas Es que aquí en el circo Atayde Los animales tienen Veterinarios aquí Especialistas en cada raza Para que los cuiden Para que los atiendan Como a los tigres Como a los ponis Como a los caballos Como a los caballitos miniatura ¿Verdad? Exactamente Todo lo mejor para aquí Y nuestros animales En el circo Atayde Hermanos No se lo pueden perder Y yo quiero saber otra cosa ¿Tienen algún cuidado especial O algo así por el estilo? Pues nada más Que no puedes dejar Que se acerquen A los ejemplares más grandes Porque obviamente Él les echa pleito Pero no va a poder Con un caballo más grande No, claro Tú tienes que tener Un poco aislado Muy bien Bueno, pues esta es la sección La naturaleza Gracias a Nikita Gracias a los animalitos Que nos presentaron aquí ¿Estachón? ¿Cuál chón? Estachón Las mañanías Es por su aniversario Muchas gracias Muy bien Seguimos aquí con Lado Divertido También el mango al ver Nikita Y el circo Atayde ¡Vámonos! Diviértete con el mago al ver Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas Que te tenemos Pregunta por el paquete De mago y payasitas A un super precio Llámanos 3344-9114 O bien en www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete! Llegó el momento De que tu fiesta Se llene de muchísima diversión Pues nosotros Lado Divertido Además de llevarte Un show Con la música De tus artistas favoritos También tenemos para ti Juegos en equipo El twister gigante Y la feria Que incluye pulpos Y burritos inflables Canicas Minigolfito Y mucho más Lado Divertido Es tu mejor opción